Vamos a hacer recetas de cocina Cómo cocinar brownies Hoy vamos a ver cómo hacer brownies ¿Estamos en vivo? Pero vamos a hacer brownies Si lo hace mal, también lo hace brownies Pero soy intoxica Te interrumpo Y fue alguien que quería hacer brownies Primero que todo estoy hablando ya No me gusta y me falten el respeto ¿Cuál es la receta clásico? De sal Cuando tengamos una crema espumosa La añadimos al chocolate Que tenemos reservado y templado Iremos añadiendo los huevos poco a poco ¿Y si lo añado rápido? Incorporamos el calcato sin azúcar y la harina Y se mezclan las varillas Ah, se me acabó justo la harina Solución Tenemos un molde de unos 20 por 20 centímetros De todas formas Lo suficientemente grande Usted puede ocupar otro molde también Y se forra con papel de horno Si no lo puede forrar con papel de horno También le puede poner un poco de aceite Pero no va a lograr el mismo De todas formas la idea es que no se pegue Se vierte la mezcla de brownie Se golpea ligeramente para regular No se le pega la comida a Brian Precalienta el horno a 170 grados Celsius Con calor por arriba y por abajo Recuerde que tiene que ser parejo No puede ser por arriba o por abajo Mi sartén es vertical Durante 40 minutos Y cuando ya lleva 20 minutos en el horno Tapamos con un poco ¡Vamos a ver! Gracias.